¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! 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 ¡Pues éste de mis cuatro! ¡Pues le voy a decir una cosa! ¡Cállese la boca! ¡Pues estoy aquí! ¡Para dónde vamos allá! ¡Si no lo he saludado! ¡La Rally! ¡Pues muy buenos días! ¡Tenga toda Venezuela! ¡Pues estoy hablando así! ¡Me estoy medio chicopalado aquí con la voz! ¡Pero por lo menos todos ustedes cantan bien! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bigotas, gente! ¡Fuimos al estilista, pues! ¡Uy, buenos días! ¡Bueno, señores y señores! ¡Bienvenida a Daniel Uzcate y a Mr. Twitter! ¡Es el pajarito azul, ¿no? ¿Cómo está usted? ¡El novio de la Jiu-Jitsu! ¡Ah, pues yo iba a decirle, José Mejorio! ¡Y bueno, pues qué pasó aquí! ¡Cómo se siente! ¿Qué? ¿Está contento? ¡Muy! ¡Pues está bien! ¡Vamos a ver cómo nos va, ¿no? ¡Va a estar bravo! ¡Esta importada y va a estar bravo! ¡Pero bueno, señores! ¡Dejemos la conversadera y vamos a hablar! ¡Porque ahora les voy a contar de una gran boda! ¡Escuchen bien! ¡Multimillonarias, señores! ¡Para 200 invitados con varios coleados, 30 testigos, muchos famosos y miles de regalos! ¡Y lo mejor, tremendo Saran Cancún! ¡Mmm! ¡La boda civil! ¿De quién? ¡De Sherlyn! La protagonista juvenil de la telenovela Amores Verdaderos, que por cierto, amarró a un político mexicano multimillonario llamado Gerardo Isla. ¡No sabe nada la mítica esa! Tuvo una boda de ensueño, pero algo le salió mal. Resulta que a los invitados les pusieron como condición ir vestidos de azul. ¡Mmm! Pero hubo una, o que es tal tónica o no leyó la invitación. ¿Quieren saber quién fue? Solamente les voy a decir que la que metió la pata es venezolana. ¡Rueda videotape! Sherlyn dio el sí ante un inmenso mar azul y en su lugar preferido en el mundo, Cancún. Allí la esperaba el empresario y político Gerardo Islas, quien después de pocos meses de noviazgo le pidió la mano. Estamos felices, ya ahora sí estamos legalmente casados, estamos muy emocionados, fue una ceremonia muy linda. Los recién casados no podían ocultar su felicidad, en especial el novio, quien quedó como una de las actrices más jóvenes y bellas de México. Y una que no leyó bien la invitación y se apareció vestida de rojo en vez del azul que pidieron los novios, fue Alicia Machado, que a pesar de su descuido, deseó lo mejor a la nueva pareja. Estoy feliz, feliz, feliz de acompañar a mi niña preciosa en este momento tan importante de su vida. Ella sabe que cuenta conmigo para siempre y por siempre. Pero este es solo el comienzo de la nueva familia Islas. Todavía falta la gran boda religiosa, que se celebrará el próximo año en Puebla, donde esperan tirar la casa por la ventana y ya se habla de más de 800 invitados. 800 invitados, solamente espero que si a Alicia Machado le mandan un color, se lo pongan por favor. Y ya va, presten atención, porque más adelante aquí, en Puro Picante, una super mega exclusiva que tiene que ver con el Miss Venezuela. Más adelante en portadas. Le vamos a cantar eso a Alicia Machado, por favor. Es que la ropa y la boda era azul. Y tú te mandaste a cantar mi ilusión. Donde no le diste la manda invitación. No era de rojo. Era azul. Si no era azul. Qué bonito, ¿no? Cuántos chirelitos me le van a dar a mí. Es verdad que me le van a olvidar cuántos chirelitos se le van a dar a mí. Uno, dos, tres. Cuatro. ¡Aquí está el Kermit! ¡Uh! Lástima que... ¡Ey, la compa, aprenda! ¡Cuánto, vamos! Lástima que no está la Kermit para respregarle esos cuatro chirelitos. Pero nosotros allá afuera. ¿Eso saben? No, esa está viendo. Esa está viendo. Y aunque no nos invitaron, vinimos vestidos de azul. Y mientras unos se casan, otros como que no quieren. Y me cuentan mis amigas las lenguas venenosas. Que la relación entre el cantante Enrique Iglesias y la extenista Ana Kornikova está atravesando una fase difícil debido a la negativa del cantante a contraer matrimonio tras 12 años de romance. Ana se está cansando de esperar que Endecida si quiere casarse con ella o no. Y según una publicación extranjera, podría llegar a estar dispuesta a dejarlo. Iglesia de 38 años y Kornikova de 32 ya han pasado otras crisis en el pasado debido a esta cuestión. Aunque han logrado arreglar las cosas. El entorno de Enrique Iglesias siempre ha dicho que él no tiene intención en lo absoluto de casarse con Kornikova. Y en cada ocasión que sucede esto, pues aparentemente el muchacho como que mira. ¡Esa pata! Así que si pensaban que habían campanado de boda, pues yo no creo. ¡Nai, boda con papelón! ¡Mamai, mamai! O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que Enrique y Ana. Canta una canción de Enrique y Ana. En el monte de la China, la chinita se perdió. Como ya estaba perdida, nos encontramos los dos. Muy bien, muy bien. Este, ¿qué gana le dice a Enrique? Eh, Enrikovsky, ¿cuándo? ¿Kazowski? Pues hija, eso va a ser después de Julio. Ah, el año que viene, ¿no? Después de mi papá Julio, que se empieza a casar de nuevo. ¡Vamos, tuve la cuenta de que en esto se va a comer. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso es que quema y me tocó! Bueno, pues seguimos aquí, ¿no? Pues seguimos aquí. ¿Usted qué le está diciendo a Pedro ahí? Claro que Mariela no dijo la verdad. A ella le gusta también la carne con papas. Todo el mundo sabe. No solamente la papas sola. Bueno, señores, y seguimos hablando de romances aquí en Puro Picante. Y les cuento que ayer en la radio se confirmó la noticia de una relación. En el programa Un Mundo Perfecto, el de la Ana María Simón. Donde dice que, y que no les gusta el chisme, pero cómo la entretiene a la mítica esa y a la Erika. Pues sí, ahí Ana María confesó a la actriz venezolana María Gabriela de Farías. ¡Uuuh! Sí, la protagonista de Grachi y la ex de Peche. Que ojalá no sea Peche, porque ella habló de su nueva relación. Y adivinen qué contó. Pónganme la panfarría, por favor. Porque sin pena, María Gabriela reveló que lleva dos meses de relación con el galán Christian McAfee. ¿McAfee? ¡McAfee! Dos meses llevan empatado y se lo tenían, miren esto. Bien guardado, pero ya no, porque decidieron hablar. Y además, la novia contó que fue ella la que le echó los perros al Christian, el recordado galán de Natalia del Mar. ¿Se casarán? Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Está contento, se lo ganó, ganó. Qué bonito, canta, cruces ya de verdad. Vamos a ver que el chilenito se va a comer El mexicanito Contra la chica Que ya se ha llevado 1, 2, 3 4 Mexicanito, mexicanito Pero que ya que sacamos Cuatro está que quema Pues les vamos a contar Que más adelante Les vamos a revelar La gran primicia De mi Venezuela Así que ponganla Porque hoy Se los vamos a contar En portada Vamos a una pauta Y ya regresamos ¿Qué será? ¿Qué será? Los chicos o los fieles Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienen ¡Qué Dios! Vamos a ver Ustedes que lo vean Como tan sonriente, ¿no? Bueno, sonriente estoy Porque de hecho Me cuenta mi amiga La Tramollera Que luego que se divulgara El rompimiento Entre Araceli Jarambula Y Sebastián Rulli Testigos aseguran Que aparentemente Los han visto juntos En un lujoso hotel De la ciudad de Campeche ¿Qué? Ajá Según se informó Que en un programa De radio Llegaron los dos Es decir Dos parejitas A hospedarse En dicho hotel Y pidieron dos suites Una de ellas Era la pareja Conformada por la chule Y Sebastián Rulli Y la otra pareja Se trataba de Angelique Goyer Y por supuesto José Alberto Castro Una persona Que trabajaba Como extra En la telenovela ¿Qué? Que trabajaba En la telenovela Lo que la vida Me robó Que de hecho No era yo Reveló que el actor Argentino Y Araceli Se veían muy contentos Muy cariñosos Y de ser cierto Indica que tomaron De nuevo la relación En estos casos Diría la tramoyera ¿Por qué decir no? Si es sí ¿Y qué pensaría Luis Miguel De esta reconciliación? Luis Miguel No culpes a la noche No culpes a la playa ¿Cómo le dice? No culpes a la lluvia Sí, sí ¿Será que no me amas? Sí, sí No culpes a la noche No culpes a la playa Esa canción de los ojos De que bonitos ojos tienes El pollo se lo dedicó Aquí a Pedrito Padillo A Pedro Padillo ¿Qué le pasa con Pedro? ¿Qué pollo es ese? Pues tus ojos Que tiene tus ojos Vamos a ver Qué hombre tan patado Pues le voy a decir una cosa No viene nunca Y cuando viene Le he hecho perder la cosa a uno A esa canción a Víctor Ya que digo la palabra mucho Me gustas mucho Me gustas mucho tú Para yo temprano Seré tuyo Vamos a conseguir Se la dedicó el príncipe Bueno señores Más adelante viene la gran noticia Del Miss Venezuela Porque le vamos a decir Todos quienes son Todos los 12 jurados Pero mientras tanto Pónganme la fanfarria Por favor No, 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 no Mejor pónganme el tema de Viviana Los amores de amigos Señores Porque ya supe Que la animadora Más querida De la televisión Viviana Givelli Lucirá joyas Multimillonarias Y es la noche de la elección De Miss Venezuela Se va montada la mítica esa Pero no solo va a deslumbrar Con sus accesorios No señor Ayer la llamé Y Viviana me contó Que no se pondrá uno No señor Sino dos trajes Durante la elección Si señores Todos de la más reciente colección De Alejandro Fajardo Uno se lo va a poner Para la gran alfombra roja Y el otro Para cuando le toque anunciar A las cinco candidatas Es decir Que la Viviana se salió con la suya Sale en la parte final Para cerrar con broche de oro La elección Pero hay más Le preguntamos Viviana De qué color te vas a vestir Y pónganme la fanfare ahora sí Porque reveló Que el traje No es fucsia No es rosado Sino un color Que el que le queda soñado ¿Cuál será? No lo sé Viviana Un poquito de por favor No me quisiste contar Ahora a mí Y a toda Venezuela Nos toca esperar Hasta el próximo jueves A las diez Para ver De qué color Te vestirás En la elección de Miss Venezuela Por Benevisión Todo es según el color Del cristal Con que se mina Ahora vamos a ver Ojalá que se pongan muchas cosas Pero que no llamen Arturo Porque si no Noche de fantasía Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Cuatro 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 A ver, a ver, ¿qué tiene que decir usted? ...la noticia que todos querían escuchar, así que pónganme la fanfarria. Porque sí, llegó el momento más esperado de la televisión, hoy, en total primicia y primero que en cualquier otro lado, usted conocerá de primera mano los nombres de los jurados. ¡Vamos! Sí, señor, los que tendrán la responsabilidad de seleccionar a la nueva Miss Venezuela. Nadie, nadie, pero absolutamente nadie más en la galaxia sideral. ¿Saben lo que se les va a contar aquí? Porque tenemos la lista con los nombres, apellidos, Twitter, Instagram de las 12 personalidades que el 10 de octubre en El Poliedro van a seleccionar a nuestra nueva reina nacional. Señores, les adelanto, este jurado es de lujo. Y ahora sí, súbanme esa fanfarria. Porque los voy a nombrar el primero, el número uno, es Tremendo Galán, el protagonista de De Todas Maneras Rosas, señores, Ricardo Alamo. El segundo que viene es otro galán y llega de Puerto Rico. ¡Es Julián Gil, señores! Como se los prometimos, el tercero, escuchen bien, viene de Nueva York y es nada más y nada menos que nuestro diseñador más internacional, el gran Ángel Sánchez. Pero hay nueve más. ¿Quiénes serán? Pues les cuento que la cuarta es Natalí Ramírez, la presidenta del Poliedro. Y pónganme la fanfarria, porque la quinta, ay papá, esa sí es una mamacita. Es la espectacular Norquís Batista. Y la sexta, señores, también es protagonista. Directo de Corazón Esmeralda llega Miss Venezuela 2011. ¡Irene S, señores! ¡Aplauso! El séptimo, el séptimo, así hay que tenerle miedo, porque ese es un atleta, un karateka. Se trata de Antonio Díaz, el campeón mundial de Catá y de las filas de la Vino Tinto. Y para anotar tremendo gol, viene el octavo jurado. Y se trata de José Manuel Díaz y el noveno. ¡Ay, papá! El favorito del mexicanito, el venezolano más internacional. Directo del gordo y la flaca, llega el fashionista Roder Figueroa. Sí, señor, pero quedan tres. ¿Quiénes serán? Pues suba la fanfarria otra vez. ¡Corron y traco! ¡No, esos son muy feos! La primera es la diseñadora Mayela Camacho. ¡Amiga mía! Después va Marcio Andrés, el gerente general de la firma P&G. Pero ya va, conté mal, porque aquí dije once y son doce. Falta uno, ¿seré yo? Se los vamos a anunciar muy pronto, señores. Ustedes van a poder ir al poliedro el 10 de octubre para conocer a este gran jurado. Y ver en mi Venezuela a las siete de la noche. Solamente aquí en Venezuela, Tomapero. Doy la entrada porque yo voy de jurado. Vamos a ver, eso hace rápido. ¿Cuántos se van a ver? ¿Cuántos se van a ver? Apúrese. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué está que se llama? ¡Está que se llama! ¡Está que se llama! ¡Soy jubilado! ¡Soy jubilado! A una que está medio picada, pero no, pero le toca solo mate para que se pique. ¡Es el chirelito del nanan del cochino! No, como por la mañana y me pican los sentidos. ¡Vamos a ver, vamos, vamos a ver cómo! ¡Qué cochino! Por favor, ¿qué le pasa a usted? ¡Qué cochino! ¿Qué va a pedir, paparri o qué? ¡No! ¡No me ponchen a mí, no me ponchen a mí, ponchen a Pedro! ¡Está súper acá! Y para el oreja mexicanito, porque mi amiga personal, la Ciber, indagó que la cantante mexicana Belinda aseguró que ha recibido diversas propuestas para realizar su debut actoral en el cine y además expresó su deseo que se trate de una película de terror. ¡Me encanta el cine! ¡Me gusta mucho! Ya he tenido varias propuestas para hacer cine, pero creo que tiene que ser planificado. Tiene que ser un personaje que me guste, que sea como para mí un gran reto actoral. De hecho, en estos momentos estoy concentrada en la música. Si bien tengo libros para estudiar, ahora no tengo uno que me fascine. No estoy cerrada a la posibilidad y de hecho la Ciber dice que le asusta hasta ver los clasificados de la prensa, pero cómo le encanta meterse en la vida de los demás. ¡Ajá! ¡Como dice el lejitico! ¡No se copie, no se copie, no se copie! De hecho, dice que la actriz se encuentra felizmente soltera y que hasta por el momento está no solo contenta, sino concentrada con su trabajo. ¡No me digas mentirita que yo te dé la verdad! ¡Vamos a ver cuántos Tiberitos se van a comer en Mexiquenito porque esto ya no quieren cantar ya! ¡Vamos a ver, bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, Tiberitos! ¡Que se quema, que se quema! ¡Ahora sí! ¡Pónganle a la fama, Rionricho! ¡Váganmela! Porque ustedes no saben, es que me acaba de llegar otra información, pero se la voy a dar más adelante, porque desde México nos llegó esta noticia fresquecita del cantante Franco De Vita, de quien se dice, se comenta que no se puede sacar de la cabeza a la cantante azteca Gloria Trevi. ¿Será que le debe rear la mijitica esa? Pues no, no señor, la razón por la cual no se la puede sacar de la cabeza es porque ya lanzó su nuevo tema, Te Pienso Sin Querer, que interpreta a Duo con la mijitica esa. Y sí, aquí lo estamos escuchando, un estreno de portadas, pero además les voy a contar ¿Qué te pienso sin querer? estará en formato digital el día 15 de octubre, el mismo día que se estrena su videoclip, pero ahora sí, amigos cabriles, pónganme la panfarria, porque les tengo que contar que en ese disco no hay uno, ni dos, sino tres temas del cantante venezolano más famoso de la actualidad, el único, el genial, el más humilde, el que me tiene que brindar por decir todo esto, el pollo bonito, señores, miren, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo está en la guitarra, canta y también lo pusieron en cuatro, digo, al cuatro, al cuatro, al cuatro, al cuatro, pero ya va porque señores, miren, acaba de llegar otra información relacionada con el Miss Venezuela, creo que sí voy a ser el jurado número 12, pero antes les voy a contar que en exclusiva el día de la elección, Chino y Nacho van a estrenar, pónganme la panfarria, el tema de la telenovela Los Secretos de Lucía, se estrena el 10 de octubre en la elección de Miss Venezuela, pero hay más, ese mismo día Chino y Nacho van a cantar los nuevos temas de su próximo disco, el que le está haciendo Emilio Estefan, señores, solamente aquí en Portadas usted se enteró de esa primicia y nos vemos el 10 allá con el jurado número 12 en mi Venezuela. Pollo, su nombre artístico es Pollo. Pollo, que pague. ¡Camello! ¡Sí, se lo pague aquí! ¡Papá, sabe cuánto dirilito se va a comer en mi quejadito! ¡Miren que me traje unas gotas por ser eso! Bueno, ¿va a comer o no? ¡Uno! ¡Cuatro! 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 ¡Está que quema y ahora vamos con Pepe! ¡Está que quema! Y por eso te cuento que mi amiga Lavallisto me informó que después de escuchar las declaraciones de la ex, o del ex, de la chica Torada Colate, donde dice que la Pau está enferma psicológicamente y que es una mala madre, un experto asegura que tal vez lo que la Pau necesita no es una evaluación psiquiátrica. ¡No! ¡No, sino unas vacaciones! Porque aparentemente Paulina está muy cargada con tanto trabajo y además la responsabilidad que tiene con el pequeño Andrea Nicolás, no conforme con eso, las preocupaciones por luchar con su ex en la corte, de hecho la traen de cabeza. Paulina ahora estará buscando sobresalir en el reñido mundo de la moda al lanzar su propia línea de bolsos y zapatos por internet, dentro de una línea sensual, moderna e informal. La intérprete de Me gustas tanto también habló del bullying que ha hecho todo el mundo en su contra por lucir algunas libras de más, de hecho algunas tantas. ¡Algunas muchas! De hecho dice, no he hecho dieta, sigo igual que siempre, fuera del bullying al cual yo he sido sometida, me encanta el poder ser yo. Así mismo se complica. Pues le voy a decir una cosa a lo que canta Colates. ¿Por qué tú dices que Paulina es loca? Más de cuatro cosas, si cuando llora pareció una foca. Es por eso que dicen que está loca. ¡Vamos a ver cuál! ¡Cuatro! 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 El humorito nos hará reír a carcajadas en Échame ese chiste. ¡Échame ese chiste! ¡Échame la tramoña! Recordaremos a esas personas que tuvieron presencia en televisión y no lo vimos más. Y la tercera loca aquí les dice que no se pueden perder las ocurrencias del chiste continuado. Que no pueda faltar para cerrar la semana por todos los altos. ¡Vamos! ¡Yo no estoy bien! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Vámonos! ¡Esto tenemos que comer! ¡Quiero hablar!